Valdez Peña, crítico de cine y que de verdad nos ha enseñado una barbaridad de cosas que uno no sabe cuando va a ver una película. Como siempre, un gusto saludarte, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Joely? Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, ya vimos más o menos cómo está pintada la cosa. ¿Hay chance para los mexicanos? Bueno, en el caso de la película Raya, pues ahí Disney se está subiendo sobre la propia Disney, porque en este caso la película animada, pues estamos entre Raya y El Último Dragón o la famosa película Encanto, que pues es una tropicalización al estilo Coco de Disney, nada más que ahora en Colombia. Ahí, pues bueno, Disney yo creo que es la rival de ella misma en ese sentido. Ojalá, desde luego, las dos películas son padrísimas y ojalá que lo hagan. Y bueno, en el caso del compañero queridísimo Guillermo del Toro, pues mira, hay una competencia muy fuerte este año. Yo creo que este año nuevamente una cineasta mujer va a ganar el Oscar de Mejor Dirección. Yo creo que Jane Campion, además de que es una directora de gran valía, pues yo creo que este año se lleva el Oscar de Dirección. Y por lo general, pues el Oscar de Dirección va también para el Oscar de Mejor Película. Y creo que el poder del perro con esta reflexión tan fuerte que tiene acerca de la masculinidad, a través de un género precisamente muy masculino como el western, pero a través de la óptica de una mujer lo vuelve sin duda una película que pues podría estar en la antesala sin ningún problema, Yoeli. Lo importante aquí es ver cómo, bueno, por un lado en el caso de Carlos López Estrada, pues tenemos a un joven estudiante de cine que finalmente cursa toda una carrera académica para poderse convertir en cineasta. Eso pues desde luego va a ser un aliciente muy importante para todos los chicos y chicas que estudian cine aquí en nuestro país. Y en el caso de Guillermo del Toro, bueno, pues Yoeli, ahora nominado en la terna de producción, es la segunda nominación que tiene después de la forma del agua, que ya la ganó. Entonces, pues también un orgullo que Guillermo del Toro pues esté codeando con gente como Steven Spielberg, como Dennis Villeneuve, como todos estos grandes cineastas que están ahí, y que él está desde luego a su nivel y en algunos casos me atrevo a decir que hasta mucho más allá del nivel de muchos de los nominados. Entonces, por donde sea, Yoeli, para mí ya es un triunfo el que tanto Carlos como Guillermo del Toro estén nominados donde están. Ahora, respecto a la nominación a Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Actriz, ¿coincides quién tiene esos chances y si hay alguien que se queda afuera? Bueno, mira, en caso de Mejor Actriz, efectivamente parece que Jessica Chastain puede ser la favorita de este año. En el caso de Mejor Actor, ahí sí estoy completamente de acuerdo, Yoeli, Will Smith hace la mejor interpretación de su carrera en un personaje que, pues interpretando al papá de las hermanas Williams, pues déjame decirte que no es un personaje fácil, es un personaje que ama profundamente a su familia, pero que también se puede convertir en una piedra en el zapato para los que lo rodean. Entonces, esa complejidad me encanta del personaje que hace Will Smith. Y bueno, pues decías en el caso de Mejor Actriz, yo creo que Jessica Chastain muy bien podría dar esta gran sorpresa. Olivia Colman no creo tanto porque ella también ganó hace un poco, unos pocos años el Oscar por la favorita. Es muy raro que lleguen a repetir de esa manera. Pero bueno, sin duda, pues las sorpresas se van a dar a lo largo de toda la noche. De hecho, hay esta película japonesa de Hyosuke Ramaguchi, que es Drive My Car, que no la hemos visto en México, pero que está haciendo una muy interesante dupla de lo que pasó con Parásitos hace un par de años, Yoeli. Mejor película internacional, mejor película, mejor director y mejor guión original. También no sabemos en qué momento por ahí puede saltar la liebre de que esta película japonesa, que por cierto, muchos colegas en el mundo entero la pusieron entre la lista de lo mejor del año, pues seguramente podría colarse también. Yo también le apostaría muchísimo a esta película hermosa en blanco y negro de Kenneth Branagh, que se llama Belfast, que es una belleza de película autobiográfica, desde luego al maestro Steven Spielberg. Y lo que yo no entiendo es como Dunas se lleva 10 nominaciones. No sé, realmente se fueron con la finta, pero en fin, esa película logra 10 premios Oscar. Vamos a ver si se lleva alguno, no sabemos. Te van a tundir en redes porque ya ves que es de las favoritas por esos lares. Oye, también por las redes decían, ¿por qué no hubo nominación para Gucci, obviamente para Lady Gaga, etcétera? Mira, eso es un sistema de votación, o sea, finalmente lo que hacen las películas es hacer campaña, Joely. Si tú y yo fuéramos a estar nominados para el premio Oscar, donde participamos, ellos hacen la campaña, se van anunciando en los diferentes medios, van haciendo literalmente una campaña como las campañas políticas, y finalmente quienes llegan a la boleta, quienes llegan en este caso a las nominaciones, son aquellos que tuvieron más votos. Entonces, influye mucho la cuestión racial, influye mucho el nombre de los actores. Lady Gaga, pues bueno, yo creo que ella tuvo ese gran momento con Nace una estrella hace un par de años, y finalmente, aunque estuvo nominada para Mejor Actriz, las actrices no votaron por ella. Entonces, bueno, en esta segunda ocasión, donde además el personaje que interpreta en La Casa Gucci, de Ridley Scott, es un personaje tan nocivo y tan, tan depredador, pues yo creo que no fue un personaje muy del agrado de las votantes en este caso, que son las que definen el gremio de actuación. Entonces, bueno, hay grandes olvidos. Yo, por ejemplo, uno de los olvidos también que me sorprende mucho es Kate Blanchett. Tenía que haber estado nominada por el Callejón de las Almas Perdidas, y no aparece por ningún lado. Y bueno, yo sé el amor que mucha gente le tiene a Dune, pero, híjole, es un somnífero espantoso realmente para mí. Entonces, bueno, qué bueno que tenga sus diez nominaciones, Denise Villeneuve, y que siga haciendo las treinta y un películas que faltan de la saga, a ver si las aguanta todo mundo. Pero, en fin, ahí están los premios de esta entrega del Oscar, que seguramente van a estar bien interesantes, Joely. Ahí los vamos a estar siguiendo en tu compañía, José Antonio Valdés Peña. Cristina, muchísimas gracias por estar con el Auditorio de Meganoticias. Gracias a ti, qué gusto verte, un gran abrazo. Igualmente, un abrazo para ti. Vámonos con los deportes.